Yo soy Ali Maravillas, soy diseñadora de crochet y en mi mundo lo que vas a descubrir es una barbaridad de patrones de crochet que a primera vista seguramente te parecerán dos agujas o otra clase de tejido, porque en realidad esa es mi peculiaridad y es inspirarme en lo que en lo nórdico, en lo aesthetic y salir un poquito del crochet que estamos acostumbrados que suele ser un poquito pues más llamativo o menos templado, que cuando tejo flipan las abuelas, me muevo dentro de un ámbito que para mí es el que me gusta y del que no quiero salir porque es donde me siento a gusto. Siempre me ha llamado la atención el movimiento nórdico y lo que es su diseño y su forma de vivir, todo lo que tiene que ver con lo nordic, con lo que es el lifestyle y otro tipo de movimientos que se llevan ahora muchísimo como es el noruego y todo esto, pero los años y la práctica es lo que me han hecho ir definiendo sobre todo mis texturas para cada vez más encontrar esos volúmenes, esas ligerezas, esos colores que me permiten encontrar lo que verdaderamente a mí me apasiona y me llama la atención. Mis inicios fueron en una casa enorme que compartíamos varios amigos y amigas y ahí me tiraba horas y horas y horas y horas tejiendo y tejiendo intentando perfeccionar mis puntadas y esa fue la vez que verdaderamente yo aprendí crochet. Lo intenté antes pero no, no le puse todas las ganas que había que ponerle. Porque es una técnica, bueno en realidad para mí es un arte, verdaderamente logras a descubrir que es una pasión y al apasionarte no es algo que te lleve a sentirte acelerado, a sentirte mal, a sentirte que no llega, sino que en realidad lo que te enseña con la práctica, porque al principio te lo puede parecer, pero nada más lejos de la verdad. O sea, con la práctica te darás cuenta de que trabajas muchísimo la paciencia, de que trabajas el aquí y ahora, sobre todo que descubres una comunidad de personas que te van, que esas sí que te van a apasionar. El hecho de encontrar que mis patrones a primera vista no son crochet y mis patrones a primera vista te van a parecer un diseño muy contemporáneo a la vez que lo ves hasta simple, pero es una vez que te introduces dentro de ellos que notas que para nada son simples, que son muy difíciles y que ha habido una construcción ahí y una forma y un trabajo mental con anterioridad que a ti lo único que hace es simplificarte la vida. Ahí tengo unas cuantas. La bomber bolena, por supuesto, creo que es una de mis prendas estrella. Mi higi cardigan lo pueden tejer ahora mismo, vamos, ese patrón lo tienen como mi higi cardigan o mi higi suéter, lo tienen como ciento cincuenta mil personas, ya no sé cuántas son, entonces creo que son más estrella que nada, pero de mi tienda podrían ser mi bomber bolena, bueno, mi valeria tí, también me han enamorado muchísimo, pero es que siempre, o sea, mi azartí, mi azartí para la gente es, es que tengo la suerte de poder decir que mis patrones los tejéis muchas de vosotras y yo solamente puedo estar agradecida. Mi inspiración la encuentro en todas partes, ahora mismo aquí la encuentro, es que en el día a día, es que en el día a día, en absolutamente todo, en estoy, pasa una chica por mi lado, pasa un chico, me gusta muchísimo lo que es la moda, me gusta muchísimo estar al día, de todos los movimientos y las tendencias que se están trabajando, aún no viéndose tendencia dentro de mis patrones, porque hay veces que llega hasta antes, que muchas veces me decís que, Ali, tú ya lo vaticinabas hace un año, hace un año y medio, y yo creo que está ahí, en el hecho de estar siempre pues fresca, y no es buscando, porque no es buscar, sino que simplemente te llega y lo ves, es como ser una cazadora de tendencias, ves que va llegando, sabe que llega a ti. Podría decirte que pienso que se ha puesto tan de moda, porque realmente volvemos siempre a lo antiguo y todas estas cosas, pero yo pienso que ha sido un cúmulo de muchas situaciones. Primero, las grandes firmas han apostado por lo hecho a mano y por lo artesanal, cada vez están aprovechando más ese tipo de técnicas para huir del fast fashion, pero a la vez creo también, y lo creo fervientemente, tanto en España como en Latinoamérica, que es donde yo más me suelo mover, que es también gracias a la comunidad de crocheteras que existe, que hemos trabajado muchísimo, hemos puesto en alza, y todavía nos queda muchísimo que poner en alza, un arte que para nosotras lo es, es un arte y creo que entre todas nosotras nos tenemos que aplaudir un poquito, porque de alguna manera lo hemos conseguido. Trabajo cuando puedo, yo soy directora de una escuela infantil y eso me hace que mucho de mi tiempo lo dedica a mi pasión también, porque a ver, yo tengo pasión por las lanas muchísimo y se ve y se nota, pues imaginaros si también siento pasión por el trabajo que tengo a diario, creo que también se ve y se nota en el día a día cuando me ven las familias y cuando me ven mis compañeras, entonces los ratitos que voy teniendo, pero son momentos que le puedo dedicar al crochet, son momentos que tengo tiempo para, aparte de estar con mi familia, poder compartir también con ellos, pues el reunirnos en mi taller y disfrutar de largas tardes, en las que yo dejo volar un poquito mi imaginación mientras mis niños me acompañan. Supone tener como un garabato en la cabeza, es muchas ideas, pam, 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 para acá, para allá, para acá, para allá, y eso es todo el día, o sea, cuando estoy creando algo, se podría decir que tú haces tu vida y que en segundo plano estás creando, en mi caso no es así, mi cabeza está todo el rato pensando, mientras que en segundo plano estoy viviendo, ¿vale? Yo podría definirlo así, como un garabato que hay, que tienes una barbaridad de ideas y de pronto, boom, las empiezas a organizar y ya lo único que te queda es implementar lo que ya has creado con anterioridad, entonces el momento de tejer para mí es creativo y es bonito, pero es creativo de otra manera, es para expresarte, pero la creatividad para crear está antes. Siento felicidad, siento que verdaderamente estoy en lo que quiero hacer, o sea, ese momento en el que estoy tejiendo y estoy viendo la lana, cómo queda, las puntadas, todo, o sea, el momento ese tan cozy que se puede tener, siento que eso es precioso y creo que eso es lo que más suelo sentir. Yo recuerdo a los principios que lo que sentía también eran muchos miedos, y ya llega un momento en el que tú sabes que todo ya está hecho y que lo único que tienes que hacer es aportar tu puntito. Mis piezas están hechas para disfrutar sin prisa y, o sea, no es que lo crea, es que están hechas para disfrutar sin prisa. Quien me teje sabe que mis tejidos no son para hacerlos en una tarde, son para disfrutar de ellos, aprender muchísimo de lo que estás haciendo, dónde estás poniendo cada detalle, cómo lo estás haciendo y de qué manera, y se tarda, y se tarda porque también es una cosa que yo indirectamente intento implementar dentro de las personas que tejen conmigo y es que huyamos de hacer las cosas rápido y mal, disfrutemos de hacer las cosas con cariño, a fuego lento y bien, y hacer una prenda para que verdaderamente te dure 20 años, que por eso le has echado tiempo, y no que te dure una puesta y en cuanto la lavas eso ya no está guay ni siquiera en tu armario. ¡Gracias!